Marta Minujín ha sorprendido con una escultura inflable y que gira, ¿es así? Gigante. ¿Gira o no gira? Esa es la pregunta para Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? A ver, te diría que antes que nada, esta semana la tendríamos que denominar en Nueva York la Semana Argentina. Por lo de Charlie y por lo de Marta Minujín, las dos cosas. Mirá, es cierto. ¿Y qué tan gigante es? ¿Qué tan gigante es? Mirá, estuve hoy tempranísimo. Es súper gigante. No sé si gira porque estaba cerrada la obra. Claro, esa era la duda que teníamos acá. Pero sí que se escuchaba adentro, y después estuve mirando videos, se escuchan pájaros. Es la cultura de los sueños y uno puede entrar y uno dice, ¿qué hace esta cultura de Marta Minujín acá? A pesar de que es una artista que ya ha hecho exposiciones, hay que tener en cuenta que ella trabajó con arte Andy Warhol acá en los años dorados del arte casajero de Nueva York. Y esto es la antesala en realidad de una exposición gigante de 100 obras que va a ser Marta Minujín a partir del 17 de noviembre en el Museo Judío, la quinta y la noventa y dos. Entonces, están promocionando justamente esa exposición con esto gigantesco que en realidad tiene que ver... Yo hablé con ella hace un tiempo atrás, le hice una nota, le mostró la menezunda acá en Nueva York, y ella me decía que tiene fascinación por los colchones. Así que todos esos colores que usted ve, significan en realidad colchones entrelazados, ¿no? Porque dice que el ser humano pasa la mayor parte de su vida arriba de un colchón. Claro. O descansando o durmiendo. Algunos más que otros, ¿no? O durmiendo. Oh, bueno. Y hay que tener en cuenta, nosotros que somos más mayorcitos, Edu, yo al menos, los colchones antes tenían esos colores, ¿no? Entonces, ella tiene esa fascinación por ese entrelazado de colores, y como te digo, es la cultura de los sueños, uno entra, tiene pájaros, como que entra en otra imagen, dentro de una zona totalmente gigante, llena de luces y de exposiciones. Pero estamos viendo las imágenes, Mauricio, es gigante en serio, ¿no, May? Es gigante, además. Es gigante, es gigante de verdad, es gigante de verdad, sí. Me sorprendió cuando la vi. Además tiene 9 metros y 16 piezas lo componen, y también lo que ella decía era que contrarrestaba un poco las formas filosas de Nueva York, esta cosa redonda, gigante, ¿no? Que te invita a entrar a un mundo distinto. Tal cual. Y te digo una cosa, mucha gente se va a estar sacando fotos, esto va a estar hasta el 21 de noviembre, y después, bueno, eso va a ser parte también de la exposición de 100 obras en el Museo Judío de la Ciudad de Nueva York. Y bueno, y es una atracción tremenda, ¿no? Sí. Y hace tres días estuvimos con lo de Charlie, entonces como que estamos los argentinos, y digo, esto es todo nuestro, ¿no? Porque realmente nos pone felices que también en una esquina innota de Chinatown, casi Trebeca, donde Charlie García se sacó la foto de Clint Moderno a 40 años, se hace denominado por el Departamento de Deportes de Nueva York, la esquina de Charlie García. Esa esquina, hablamos de esa esquina. Mirá, la esquina te cuento. La esquina queda a una cuadra de Broadway. No es una esquina muy conocida. Mirá, hoy estuvo en la mañana y ya está pasando la gente para ver justamente y sacarse fotos, obviamente muchos argentinos, muchos latinoamericanos. Hay que tener en cuenta que Charlie García vivió mucho tiempo en Nueva York y creó esta joya en el año 83 que cambió un poco el rock nacional para siempre, ¿no? Y sabés que la tapa tenía una sombra negra, y esto lo cuento porque no es muy sabido, que es una sombra negra de un artista canadiense, Richard Hamilton, que finalmente con los años se hizo súper famoso, hizo retropectivas, terminó falleciendo por un cáncer, pero nunca, nunca en todas las exposiciones de él estuvo la sombra del disco de Clint Moderno porque evidentemente después se pintó la pared. Entonces, es una cosa, una casualidad que Charlie se ha sacado esa foto con Clint Moderno, que era un grupo underground de acá de la ciudad de Nueva York, que hacía pan. Bien. Y bueno, y quedó estampada para siempre, y ahora de ahora en más va a ser una elegida Charlie García, lo que no es, creo que es el único latinoamericano músico que tiene una esquina. Claro. Porque a ver, lo tiene Celia Cruz, lo tiene Soni Pacheco, lo tiene Tito Puentes, pero de Sudamérica me parece que es el único. Bien. ¿La carta, May? Sí, vos sabés que, bueno, le escribió él una carta al... Ah, tremenda. Escribió una carta muy simpática al cónsul argentino en Nueva York y a lo Charlie decía que se sentía honrado por la invitación y porque lo hayan elegido para una esquina que lleve su nombre. Y dice, no conozco muchos artistas de fama mundial a las que le haya sucedido esto, nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernos. Estoy feliz, emocionado. No veo las horas de decirle a un taxista, ahí está la mejor parte, ¿no? Bueno, déjame acá, Edu, en Walker Street y yo. Y yo. Muy bueno, muy Charlie, muy Charlie. Charlie, siento Charlie, claro. Se lo estaba diciendo de Charlie. Tal cual. Y que ha trapasado por lo menos a tres, cuatro generaciones de argentinos, ¿no? Sin duda. Y nos sentimos honrados. Mauricio, muchísimas gracias por tu descripción desde allí. ¿Qué temperatura en el otoño de Nueva York? Porque estás con una indumentaria muy porteña, casi arrabalera. Está fría. Sí. Mirá, le estaba diciendo a la productora que me tendría que haber puesto gorro porque ya se vino el frío. Estaremos en cinco o seis grados. Claro. Y con un tiempito, no anuncian nieve, pero el cielo se ve medio raro. Y esperemos que la nieve, que es muy linda para las fotos, muy bucólica, no llegue justamente porque para vivir raro es un poco raro. No está tan bueno, tal cual. No está tan bueno. Gracias, Mauricio.